Bueno, pues, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy lo que vamos a hacer, bueno, pretender hacer, la verdad no sé cómo lo voy a hacer porque tiene que ser súper rápido y... porque hace frío, pero tengo que hacerlo porque hoy es el único día que puedo venir, entonces tiene que ser súper rápido. Lo que voy es a estrechar el espacio de la cámara de cría, voy a poner unos... unos polietilenos, creo que se llama así, polietileno instruido, en cada lateral de la cámara de cría, son estos. Voy a poner unos ponchos también, que son unos plásticos que tengo preparados aquí para poner por encima, y voy a ponerles apipasta con vitaminas y ver lo que han hecho con las anteriores. Lo que sucede es que tengo que ser muy rápido. Hoy no vuelan porque hoy hace más frío de lo habitual, hace 7 grados, con lo cual no vuelan ni salen, o sea, hoy están quietas, paradas, y lo que haréis será también ponerles la rejilla del fondo sanitario, que se la había quitado, para el verano se la quito, pero ahora se la voy a poner, porque ahora ya hace muchísimo frío en esta zona. Esta zona es una zona del centro de la provincia de Lugo, es la zona de friol, y hace mucho frío, es una zona muy fría. Entonces, vamos a ver si actuamos lo más rápido posible, y sin que se nos enfríe demasiado. Entonces, vamos a tener ya todo preparado para hacerlo rápido. A lo mejor no me da tiempo a hacer ahora todas, porque está cambiando, hace nada hacía sol, pero ahora ya no hace sol, se ha ido el sol, y posiblemente llueva. Bueno, a ver si. Bien, están aquí todas. Este cuadro no se lo puedo quitar, tiene miel. Y este cuadro también tiene miel, voy a darle la vuelta. No tiene más miel por este lado. Bueno, pues entonces me parece a mí que no voy a hacer nada, salvo ponerles el alimento, porque, y os voy a contar por qué, porque tienen los cuadros de fuera, tienen alimento. Entonces, prefiero dejarles el alimento, y más adelante ponerles... Este sí que se lo voy a dejar, la pipasta. La pipasta sí que se lo voy a poner... Pero esto no se lo voy a poner, precisamente porque los cuadros de las esquinas tienen miel, y los otros también, entonces yo no les quiero quitar nada de alimento. ¿Puedo ponerles el poncho? Pues sí, el poncho sí se lo puedo poner. El poncho sí que se lo puedo poner. El poncho sí que se lo puedo poner. Vale, no les he cerrado todo, sino que por aquí tienen un espacio abierto, y... Pero el poncho sí que... Sí que les queda bien ahí. Entonces, tienen mucho alimento. No creo que tengan frío. Luego les voy a poner... La tapa ya veis que tiene un polistireno, igual que este. Todo lo que es la tapa. Y... Y a la medida en la que se vayan comiendo la miel de los laterales, de los cuadros laterales, les pondré esto. Vale, pero hoy no, porque los dos de los laterales tienen miel. El frío ahora tampoco es tan fuerte. Vale, porque ahora el frío es de... Pues eso, 7 grados. Más adelante, en el invierno, sí que les pondré esos laterales. En cuanto vayan ya... Vaya, ahora empieza a llover, con lo cual, no voy a continuar. Si a lo largo del día termina y no llueve, pues continuaré haciendo. Pero ahora me toca parar. Bueno, pues ahora continuamos. Vamos a aprovechar que ahora hay un momento que no llueve y vamos a ponerle el poncho y la comida a estas dos que nos faltan. Le estamos poniendo también el fondo sanitario y... Y los polistilenos al final no los vamos a poner porque los laterales tienen comida y no se la quiero quitar. Entonces, más adelante, cuando haga más frío, pues sí que podremos... Ahí está o Galo, cantando. Bueno, hoy se teño un rapaz novo aquí conmigo, pues fai os viños moito máis agradables que a mí, porque hoy se teño un edad. Veo que no pago un percaño. Ay, cuidado, que bon, ¿eh? Bueno, estas sí que han comido. Ten cuidado. Es que solo estéis el chocorro y viene así. Cierrales, cierralas. El cerro es yo, ¿no? Es que tengo una aquí, hombre. ¿Dónde? Aquí en el... Yo voy por la carreta, ¿eh? Para el vídeo, que damos un segundo. Bueno, voy a tapar y ahora venimos a... bien preparados. Cierrales. Gracias. 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 Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Parece que hay que ponerse las caretas porque... Bueno, yo creí que no iban a volar, pero sí que vuelan. Entonces... Vale. Muy bien. Todo perfecto, hemos quitado. Ahora quitamos también esto. ¿Qué picaron? También ahí no... Cuéntalo, ¿no? No. Dios, cantísimo sal. Vale. Sí. Mierda. Pero... Te ayudo. A ti te van a picar en los... ¿Las manos? No, en los agujeros. Hala. Vamos, dale. Vale. Pues ahí va. Pues ahí va. Después de... Después de... De la experiencia esta... Bueno, realmente fue culpa nuestra por venir y subestimar. No se pueden subestimar los animales. No, bueno, porque al final ellas están aquí protegiendo su colmena, su alimento. Y aunque hoy hace malo, pues... Pues claro, hay muchas abejas y ellas se defienden. No es... Pero bueno, ahora ya venimos más preparados. Y...